qué tal queridos amigos de la otra realidad sean bienvenidos a un episodio más hoy con uno de los temas que nadie quiere hablar a propósito del día de los santos difuntos tenemos una invitada muy especial que nos va a dar su punto de vista acerca de esto ya le preguntaremos si cree no cree a qué se dedica etcétera etcétera y ha sido invitada de nosotros en podcast anteriores y no queremos dejar pasar esta oportunidad así es tan importante de ese tema en que pues nadie quiere hablar acerca de la trascendencia del cuerpo porque no podemos decir la otra palabra para que pasan a mejor vida en una es un desvivimiento nada más entonces a propósito de los de los fieles difuntos este fin de semana donde tradicional mexico tradicionalmente méxico celebra si está este regreso del mi clan como en otros digo por ahí pueden buscar la explicación tan preciosa que nos dio en su momento el director del del museo de la ciudad sobre el mi clan así es y todo lo que tiene que ver con la calaca con él decía no este en su momento búsquenlo vamos a también poner ahí la en la descripción en la liga ese a ese vídeo pero bueno empezamos como como has estado últimamente pues bien bien aquí experimentando de cerca la tierra dándole un abrazo a la madre tierra pero pero mire yo voy a poner yo voy a poner sobre la mesa el siguiente cuestionamiento adelante adelante sobre diferentes personas que me han dado sus puntos de vista ok dices tú la madre tierra la creencia de estas personas o su pensamiento de estas personas que nos lo han dicho es que la madre tierra nos invita a encarnar aquí en esta tierra para experimentar la vida pero que cuando trascendemos no vamos más que a la fuente al 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 lugar de donde nosotros venimos o sea para ellos no existe la reencarnación solamente hay una vida solamente vives una vez que solamente experimentas en lo personal igual que marco vinicio a lo mejor tú hayas tenido ese tipo de experiencias y sobre todo en las culturas hinduistas y budistas budistas exact son donde más se recalca el hecho de esa reencarnación o reencarnar en esta vida si es que no es la terminado de hacer nuestras tareas tú tú crees que somos un alma experimentando la vida definitivo infinita un alma infinita sí 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 por supuesto por supuesto me encanta hablar de estos temas porque realmente reconozco como el tener creencias espirituales cuales quieras que sean le ayudan a encontrarle sentido a nuestra vida claro si no tenemos este tipo de creencias y no juzgo ni critico a quien no las tiene porque también pueden vivir su vida de la mejor manera de la mejor manera posible de ser sí pero yo hablo de los que sí creemos y digo nos ayuda demasiado nos ayuda demasiado a a trascender nuestras propias dificultades claro encontrarle sentido al sufrimiento al dolor a las dificultades de la vida entonces además de que lo bueno uno tiene que ser congruente verdad quien no puede creer o no quiere creer es congruente con su sentido claro así es y yo soy congruente con mi sentir y con mi pensar yo también me he puesto en una situación de decir a ver juegas voy a hacer que no creo en dios que no me importa la vida espiritual y como que siento que mi vida no tiene sentido está como vacía como incompleta y no lo puedo evitar sentir esa anhelo de compartir y de sentir en mí la espiritualidad claro y en vivencias que he tenido pues corroboró para mí misma mi creencia porque bueno esa tendencia tenemos humanamente así de corroborar lo que yo creo sí claro y así y cada quien va a corroborar su creencia y la va a reafirmar constantemente a través de sus vivencias y dice nuestra querida psiquiatra marian rojas estape dice no es magia es ciencia porque tu cerebro el sistema reticular ascendente se va a enfocar en lo que tú quieres en lo que tú necesitas entonces si constantemente tú estás pensando sintiendo te vas a conectar con eso porque tu sistema reticular ascendente va a buscar entre toda el universo de posibilidades eso que tú quieres como cuando quieres comprar un coche ok no inmediatamente te llama la atención todos los coches que tienen signo de pesos sí claro sí claro se enfoca pero si no andas buscando un coche de que comprar dale no los ves sí exacto o como cuando está una embarazada casualmente con esos montón de mujeres embarazadas ves un montón de niños no en sus carreolas ve ropita de bebé ya cuando pasa ese tiempo yo me preguntaron hoy es que quiero hacer un curso para embarazadas y digo conozco alguna embarazada y por más que trataba de encontrarla no la encontraba claro entonces todo eso tiene que ver con nuestras creencias nuestras necesidades ok sí desde mi entender desde mi entender personal de virginia morales claro 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 estoy hablando en nombre de mí misma sí claro 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 porque cuando la gente viene a consulta yo respeto las creencias claro de las personas trabajamos con su religión con sus creencias con sus paradigmas con lo que ella tiene no para trabajar pero bueno en este programa yo vengo a nombre propio claro aquí con mis amigos de lo que nosotros creemos y pensamos de esta y de otras realidad se me viene a mí la pregunta de los 64 mil porque diablos la gente no le gusta hablar con su familia de la muerte porque traemos tradicionalmente somos un país que veneramos a la muerte en cada año ha sido unas festividades hermosas preciosas ahora porque es tan tabú a veces decir sabes que hijo piensa en esto yo estoy aquí piensa en el presente no piensa en mañana yo mañana a lo mejor ahorita saliendo me caigo ya y por qué no les gusta decir eso a mí me lo me pasó mi papá y mi mamá decían hijo disfruta la vida disfruta los que estamos aquí mañana quién sabe el mañana no existe y el hombre del mañana así se queda y nunca va a concluir nada pero en cuestión de la muerte a nosotros nos prepararon claro te va a doler pero yo siento que esa esa palabra siempre la he tenido porque porque la gente ahora teniéndote a ti aquí que has conocido un montón de personas porque le es tan difícil hablar de este tema con sus hijos o con su familia o con su mismo marido o su esposa la respuesta viene desde el miedo sí sí claro miedo a la incertidumbre no bueno lo sabemos aquí no sabemos aquí que todos nos vamos a morir pero cuando ya lo empiezas a analizar y como a ponerte en empatía con esa situación de pensar y bueno y si realmente se muere tal persona a la que yo amo que sientes pues sientes dolor entonces el miedo nos hace evadir el tema y hay gente que ya se está muriéndole y ya y no quiere hablar de su muerte no es así de oye y cómo vas a caer tu funeral ahí ya me estás enterrando y todavía no me muero todavía se enojan bueno pues te lo haré como si a mí se me ocurra pero sí o sea si es es yo siento que debe haber una preparación para eso claro sí porque por ejemplo nosotros cuando estamos por ejemplo tenemos la conciencia de que tenemos una persona de 98 años ahí con nosotros en la familia de mi esposa y todos estamos preparados y mentalizados de que ya en cualquier momento despierta o no despierta pero como no yo yo estoy aplicado porque mi la mamá de mi esposa como que no le no le gusta mucho hablar de eso con con mi hija no y por qué le dices eso porque hay que prepararse estamos aquí hoy mañana quién sabe sí o sea el hecho de salir y regresar no me da garantizado que voy a regresar me da la garantía de salir pero regresar quién sabe hay que disfrutar porque yo he visto mi pregunta es eso porque yo he visto gente es que yo le hubiera dicho y se tardan al dios mío años clavados con que es que yo no le pude decir ese día me enojé con este con él sea quien sea por eso digo porque tanto miedo hablar de la muerte porque es doloroso no hablamos porque nos da miedo que nos da miedo el dolor ahorita que mencionabas a la persona mayor de alguna manera nos preparamos y es más fácil de asimilar la muerte de una persona de una persona mayor porque ya desde que ya ves a tus papás más grandes dices en cualquier momento y bueno te da tiempo de asimilarlo de aceptarlo de despedirte sobre todo cuando hay la conciencia y la madurez porque hay gente que dice no 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 me hables de eso no lo quiero ni pensar no me lo digas no invoques a la muerte pero también bueno ya hay las personas que sí tienen la como decimos la apertura no a decir pues mejor si hablamos porque ya me di cuenta que si no lo hablo si no me preparo es más difícil sí a que si voy y lo hago entonces pues bueno ahí venimos porque no se habla por miedo cuál miedo a qué al dolor y qué pasa pues es que hay un desconocimiento una falta de entendimiento de que entre más hablemos mejor vamos a estar preparados y nos va a ser menos doloroso el transitar creemos que es más doloroso pero es menos doloroso menos difícil sobre todo cuando ya dices una persona mayor ya está enferma la vemos ya tiene como va a ser ya eso se llama un duelo anticipados ya vamos así cada vez que vemos a nuestro ser querido envejecer más pues vamos asimilando que es más temprano que tarde que puede morir así aunque se puede adelantar cualquier otro y entonces cuando se adelantan los que porque creemos como que vamos en fila por edad más o menos casos de amistades y te lo digo en serio la mamá porque no me llevaste a mí te llevaste a mi hijo y aquí la única garantía es que estás vivo estás respirando precisamente a comentarles decirles de que lo natural y lo normal es que los hijos te entierren los hijos te lleven a la tumba te lleven al crematorio lo que no es una ley es una ley no escrita una ley no escrita no pues tenemos este en el caso de pues de una persona mayor que vamos viendo cómo se va deteriorando con el paso de los años pues ya te vas preparando con ella vas trabajando el dolor vas celebrando su vida también despidiéndote de él no pasando los momentos más importantes con esta persona porque ya no la vas a encontrar cuando cuando las cosas son repentinas la muerte inesperada es los duelos más difíciles así es y sobre todo cuando hay desaparecidos y no hay cuerpo es eso que es otra es yo todavía vivir te lo puedo decir lo razono todavía mejor porque sé que es algo que no estaba en ningún dictamen y sobre todo ese esa angustia de y la esperanza de que todavía está vivo hay veces que yo conocí gente así que saben que sus familiar yo sé que está muerto pero todavía tengo la esperanza de ver aquí sus restos y darle una sagrada sepultura sí 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 y además y si está vivo ese es a lo que voy ese ese transitar esa esperanza que muere al final no pero como dice nadie estamos preparados para aceptar el dolor pero tenemos que aceptar que hay cosas irremediables y hay que prepara como decías tú es una preparación antes de a cualquier situación sí es como a una vez me tocó ver una familiar que este pues nació su bebé muerto sí son cosas terribles y esas cosas dices tú quién te prepara no y hay veces que es que yo me hubiera muerto mejor yo que la y ahí es donde entra tú ahora sí el estudio que tú tienes en tanotología para esa preparación también porque ese ese es un dolor muy fuerte de quitarle esa idea a esa persona no pero como vuelvo y repito no ese a mí me me no me entra en la cabeza que la gente no quiere hablar de esto que es algo o un hecho tan natural y que nosotros como nos festejamos y no queremos hablar de esto que es algo que yo creo que un factor importante es que hemos perdido el contacto con la naturaleza con la naturalidad con la causa-efecto sí sí es cierto porque está muy mal o sea aunque sea una persona mayor así llévala al hospital es que ya no pueden ir respirar conéctale un aparato que le den el respirador que le den no ya no están viviendo esa es la palabra el egoísmo de tener a una persona que ya está sufriendo que está sufriendo exacto obligándola a extender su proceso de muerte por eso hay que hacerle y poderlo soltar pero ya déjalo vivir todo debe de ser en vida en vida hermano en vida como dicen no de alguna manera pero fíjate de otras realidades como como dices tú que hemos venido pues estudiando a lo largo del tiempo uno de mis escritores favoritos ha sido juan josé benítez y hay un libro que él tiene que se llama estoy bien ese libro en donde él tiene entrevistas con más de mil personas a lo largo del mundo donde han platicado de gente que ha muerto que ya están muertas y enterradas que se les aparecen a los familiares esas experiencias y entonces ahí él se pregunta yo también me pregunto no o sea realmente existe la vida después de la muerte realmente nuestra nuestra alma sigue adelante y estamos en una vida eterna como dicen cuál cuál para ti has tenido algún tipo de experiencias personales pues no vamos a decir si 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 alguno de tus de tus este clientes pacientes tus pacientes te han platicado algún tipo de experiencias de ese tipo o tú las has vivido sí por supuesto que me han platicado situaciones por ejemplo mucho a través de los sueños no este que les hablan o un sentir y que la luz y todos estos símbolos claro dices que siempre que viene tal pajarito yo estoy seguro que me visita mi mamá claro sí entonces pues son sensaciones no volvemos a las cuestiones de las creencias y todo esto que son válidas claro y que lo bonito es que te alegre que le alegre en el día porque lo que decíamos en otra plática si tus creencias te hacen sufrir y son creencias pues hay que cuestionarlas no entonces es que yo creo que porque yo lloro mi familiar no está descansando no y a lo mejor no sabemos si la otra realidad no es precisamente para descansar sino para hacer otras cosas exactamente, también cuando dicen es que ya pasó a mejor vida y digo, pues no sabemos si la otra es vida y tampoco sabemos si es mejor, exactamente no sabemos si no va a estar en el acento por allá exacto, entonces decimos muchas frases que realmente no no nos cuestionamos su verdadero sentido no son congruentes hasta es mejor vida mejor vida, no lo sabemos no sé si es vida y no sé si es mejor digo, personalmente no he recibido yo la visita de ninguno de las personas que se nos han adelantado, tanto de amigos como familiares, no he soñado con nadie, porque como bien lo dices, a través de los sueños, pero a mí me llama mucho la atención te digo, este libro de Juan José Benítez, donde tiene más de mil entrevistas con personas así incluso con cosas muy específicas, o sea de la experiencia de una señora que estaba en su cuarto se aparece una luz y se aparece el marido y le habla y la toca y le dice fulanita no te preocupes no te espantes soy yo solamente te vengo a decir que en la cuenta tal del banco tal hay trescientos mil dólares de los cuales nunca te dije a ti ni a mis hijos y entonces le da el número de la cuenta y la señora va al banco y efectivamente la beneficiaria de los trescientos mil dólares será ella entonces dices te cuestiona te hace cuestionarte ¿no? porque no creo porque ese libro no está visto desde un punto de vista de novela no sino es un relato son experiencias experiencias que han tenido las las personas lo que sí he tenido experiencias son de hacer regresiones ¿no? a otras realidades el Vinicio es uno al que le hice la regresión y también le hice una regresión y ella también pues vio cosas ¿no? la mente es tan poderosa tan libre cuando la llevas en un estado de hipnosis este bien lleva y viaja a través del tiempo a través de la barrera a través de de todo y empiezas a recordar lo que en su momento puede pueden ser vidas pasadas ¿no? yo te quisiera preguntar ¿tú has tenido experiencias así? ¿has tenido algún tipo de regresión? sí 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 en un tiempo justamente con Cecilia íbamos a terapia con una magnífica terapeuta transpersonal ok su nombre era este Avica Avica saludos a Avica donde quiera que esté ojalá pronto volvamos a tener contacto eh sí trabajamos con ella estos temas hacíamos muchos ejercicios de bioenergética para y meditaciones para contactarnos con esta parte y bueno pues cada quien contactó con con diferentes experiencias y por supuesto a partir de ahí pues me volví una firme creyente creyente sí tienes que ver para creer por eso se dice porque yo lo sentí yo lo vi yo lo o sea y tenía congruencia con mis experiencias de vida como como una resonancia del pasado en el presente sí y cuando veo ciertos temas digo ah esto tiene que ver con alguna vida que yo tuve en tal parte en tal lugar y me hace mucho sentido entonces yo no yo no puedo no creer en eso porque cada vez que veo algo relativo al tema siento esa como ese entendimiento como ese así ya lo sabía sí así es esto ya lo sé ya sé ya sé cómo se maneja cómo se va a hacer las cosas desde muy pequeña yo sabía entendía y y tenía como un conocimiento del 2 de octubre del 68 y se me hacía muy raro que los demás no supieran así como que es que el 2 de octubre lo que ocurrió y qué es qué pasó el 2 de octubre y a poco no sabes o sea aunque yo era niña o adolescente o sea yo podía explicar lo que había pasado y me parecía como una cosa muy muy extraña que los demás no supieran ¿sí? suele pasar suele pasar ¿sí? y entonces bueno pues esa es una experiencia que de las primeras que tuve relacionadas con con estas cuestiones de otras vidas mira yo te voy a platicar algo muy pocas veces lo platico y lo sabe este David a mí me hicieron una operación muy fuerte porque de un apéndice se volvió una peritonitis y pues ahora sí que se me complicó mucho tuve mucho tiempo en observación y ya me operaron de gravedad o sea ya sí hicieron primera en familia y yo me operaron con calentura arriba de lo normal que debe tener un ser humano y prácticamente el riesgo era que me diera un infarto porque es hacer un lavado mecánico y si este tuve esa experiencia como dice David que son experiencias de vida y yo por eso creo en mucho en lo que hacen ustedes como personas de ciencia porque esto es una ciencia no es otra cosa el estudio de la mente es algo fantástico para mí a veces me pongo así pero es por lo mismo recordar me dio un infarto clínicamente me diagnosticaron porque está está escrito cinco minutos tardaron cinco minutos y fueron cinco minutos que se hace una eternidad tuve un desprendimiento lo chistoso fue que todo lo que vi y cuando vi al doctor le dije oiga le puedo hacer una pregunta porque yo quería confirmar que si era un sueño o era una realidad lo que vi porque yo me vi en mi cuerpo me vi a mí mismo como me tenían a mí me tenían crucificado así y se quedó viendo al doctor sí y usted iba vestido de azul porque yo ni los vi porque yo iba prácticamente noqueado usted iba de azul para operarme sí el doctor este el otro iba de verde con una tira amarilla sí y el que estaba de anestesiólogo traía unos ositos en el ese y dice sí sí porque también lo tenía aquí en el tapabocas y se quedó sí él me contestó como es gracias por ser sincero pero todo lo que conlleva porque yo entonces dije ah entonces me salí me fui y fui a otro lugar porque decía yo dónde dónde me puedo impulsar porque yo sentía que tenía la necesidad de salirme de aquí fui a Machu Picchu porque había un amigo en común que tenemos David y yo estaba ahí con su mamá y los vi en una pirámide que hay en Machu Picchu le dije a esta persona cuando lo volví a ver y le pregunté oye tú así 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 y se me quedaba viendo la forma de vestir lo vestimenta que tenía eso fue lo importante vi el tubo de energía que hicieron en un círculo yo me metí me fui los agarré de trampolín no voy a contar qué maravilla otra cosa porque son demasiado personales y cómo vi yo la tierra y esa es una discusión que yo siempre hemos tenido de cómo es este hermoso planeta o dónde vivimos mejor vivan la experiencia quien quiera vivirla porque hay muchas formas y cada quien que tenga su criterio yo tengo el mío y le doy razón a mucha gente cómo es el hecho de estar fuera de aquí es una de las experiencias más cañonas lo más duro ¿sabes qué es? que no querías regresar te quitas un peso de encima cuando regresas yo le dije que ese fue volver a nacer porque el sentimiento y todo lo que lo que estás hablando tú Vivi yo lo sentí te lo juro yo lo sentí me sentía pesado me sentía como que otra vez aquí otra vez este lastre pero entendí lo bonito de la otra etapa que es ya hueles distinto ya sientes distinto percibes distinto y ves las cosas distinto entonces si es mejor vida pues como dices tú depende de la experiencia de cada quien hay gente que yo conozco y David también que me han platicado cosas que no lo han tenido tan bonito pero es como precautorio y como vayas y regreses depende de ti como la vivas pero si este por eso era mi pregunta desde el principio ¿por qué le tenemos miedo a eso? si anteriormente tú lo acabas de decir hemos compaginado tanto nuestras culturas que es tan rica creo que serán los niveles de desarrollo mental que tenemos niveles de experiencia niveles de intelectualidad que tenemos cada uno de los seres humanos no todos procesamos de la misma manera la realidad esta realidad de esta vida hay quienes creen mucho en este tipo de cosas hay quienes dicen no estás loco en lo que estás diciendo hay que pues si te creo hay quienes van a la religión y se arropan en la religión hay diferentes este mundo es tan tan plural la verdad o sea aquí venimos a experimentar todo la gente no sabe lo que tiene lo bueno y lo malo lo regular pero sí y todo tiene que ver donde tú pongas más tu intención y tu atención claro si tú estás poniendo todo el tiempo tu atención y tu intención en cuestiones vamos a llamarle negativas como por decir noticias de guerra de secuestros del arma ¿no? pues vas a estar constantemente experimentando sensaciones y percepciones nuevamente este como decíamos con esto que nos explica la psiquiatra marian vamos a estar viendo eso claro vamos a estar escuchando eso va a llegar a nuestra vida gente que nos hable de eso exactamente pero si tú estás en otro tema de ese cada quien donde ponga su atención y su intención ahí es lo que tú vas a ver porque el mundo es muy diverso la realidad o las realidades son diversas y va a depender de uno qué quieres ver qué quieres sentir qué quieres experimentar así es ya para ir cerrando este gran tema de lo que es de lo que no queremos hablar que es la muerte ¿cuál serían como las recomendaciones para todos aquellos que que no quieren hablar del tema que están renuentes ya sea en la familia ya sea con los amigos porque porque puede puede suceder ¿no? de que sabes que yo si si trasciendo pues a mí no me traigas flores como hiciera la canción si yo me muero mañana señores no me traigan flores para mí no quiero nada pero habrá quienes digan sí tráeme tráeme todo tráeme la música tráeme etcétera etcétera pero ¿cuáles serían desde tu punto de vista desde tu experiencia desde tu profesionalismo ese tipo de recomendaciones para tratarlo en familia ¿qué debería de hacer una familia para pues para estar preparado en todo momento? no es tan fácil no es tan sencillo pero bueno si no es tan sencillo pero poco a poco se puede bueno es que yo vengo de una familia donde somos muy abiertos a los diferentes temas y debatimos mucho claro luego parece que estamos peleando pero no es pleito es debate nos apasionamos y estamos intensos claro pero escuchamos como los diferentes puntos de vista de cada quien y eso bueno nos ha permitido estar preparados y en un momento de pérdida estar unidos y además permitir que cada quien viva su duelo a su manera así es pero también sabes que que cada quien haga lo que le nazca en los ritos funerarios claro porque hay gente que dice bueno ahorita hablo porque mi papá murió hace mes y medio lo sentimos mucho este y muchas personas decían lamento tu pérdida y yo le respondía yo no este yo no yo no yo no lo lamento yo no porque yo trabajo lamento o sea nada que lamentar mucho que agradecer porque él vivió la vida que quiso vivir y murió como quiso ok que bueno entonces por eso es importante lo que decíamos hace ratito cuestionar lo que digo cuestionar lo que pienso como esto de pasó a mejor vida si será mejor no será mejor si es vida no lamento tu pérdida lamentas realmente mi pérdida si claro si este realmente tú la lamentas si más que yo más que yo más que yo lo estoy viviendo si claro si no o sea es hay muchos muchas frases que usamos cuando hay pérdidas que deberíamos de verdad eliminarlas porque son este en lugar de ayudarnos son negligentes son palabras negligentes hasta nos hacen sentir peor así es bueno en mi caso bueno ya la verdad pues si tiene uno decía yo aquí es donde tengo que aplicar todo lo aprendido todo lo aprendido y de verdad yo agradezco mucho a la vida mi preparación ante este evento porque este pudimos vivirlo o yo pude vivirlo de una manera muy amorosa muy armoniosa respetando las diferencias porque pues cada hermano mi mamá y cada quien tiene pues pues sus necesidades personales pero es importante eso que sé a ver yo qué quiero hacer para yo quedarme bien en esta situación entonces lo que yo necesito y respetar lo que tú necesites hacer decir ir no ir este porque ahí dicen es que hay que ver al muerto no no a ver si lo quieres ver velo y si no lo quieres ver no lo veas si yo fíjate yo siempre estoy en desacuerdo con la gente que lleve a los niños velo velo porque ya no lo vas a ver nunca más y lo ponen a ver oye sabes el daño psicológico que le vas a provocar es un daño psicológico pero si un trauma no necesariamente no necesariamente es de acuerda a los niños pero ¿sí? sí un niño que tú tienes un niño que yo tengo junto con sus primos dijeron yo lo quiero ver y todos lo vienen y no pasa nada no pasa nada nada más dijimos oye quedó muy diferente como que nos lo peinaron diferente como que no se parece a la original como que el ángel face de Pons como que no estaba un poquito gastado ¿no? qué barbaro sí sí y todos tranquilos exacto por supuesto lloramos claro fue una despedida muy muy amorosa yo me quedé muy muy llena de de gratitud sí y digo bueno ahí es donde digo vale es importante es valioso es repercute en mi vida el haber estado preparada y que la vida también me permitió acompañarlo este en los últimos meses estar cercana y bueno desde hace años pues tener una buena relación sí es importante muy muy importante este esa sería como la recomendación sí la recomendación es respetar no obligar a nadie tienes que estar en los nueve rosarios a la madre no o sea porque quieres ir a uno o hay que fuerza hacer tal cosa la fuerza ¿por qué? ¿dónde dice? ¿dónde nace entonces mi gratitud hacia ese ser? sí o sea si tú quieres hacer las nueve misas porque hay lugares donde hacen cuarenta misas pues que las hagan yo conocí a alguien así y tu ranchito hacían eso pero es que tienen que poner esto que tienes que llevarte que tienes no tienes tú qué quieres tú qué vas a hacer para tú quedarte en paz exacto es lo más importante exactamente eso es lo más importante lo que yo creo que con lo que yo me voy a quedar en paz hacerlo en vida así es hacerlo en el durante el tiempo de la funeral etcétera hay cosas que a lo mejor uno no está muy de acuerdo pero por ejemplo yo sé que es importante para mi mamá que estemos en los nueve rosarios entonces y presente también con gusto pero más más por ella quizás claro el acompañamiento exacto por acompañar al otro en su proceso de duelo claro yo siempre he dicho el único funeral que no voy a perder es el mío así es eso no voy a llegar tarde nunca mi querida Vir dónde te pueden localizar para que te puedan visitar con tus servicios de tus servicios de tanatología pues mire fácilmente en el facebook aparezco como Vir Morales también hay una página que se llama tanatología infantil donde también los podemos agregar porque ahí comparto información de vez en cuando hay comparto esa información relacionada con materiales videos y algo especialmente dirigida a niños para que los adultos sepamos cómo manejar o cómo acompañar a los niños y a los adolescentes en sus procesos de pérdida pues ahí está en esta celebración del día de muertos pásenla bien ya saben que hay altares tú pones alta sí es una gran tradición bellísima son muy padres hay muchas ciudades también de México que híjole que es una gran experiencia preciosas preciosas el colorido y todo esto me encanta creo que México es el único país que celebra la vida y celebra la muerte así es México pero luego no quieren ir al tanatólogo exacto ahí está queridos amigos gracias Marco Vinicio gracias gracias a la producción también les queremos agradecer todo el apoyo que durante este año han estado con nosotros les agradecemos mucho producción José y Leo cuídense mucho cuídense mucho gracias a todos por el favor de su atención ya saben si este video les gustó suscríbanse comenten compartan si a ver aunque no se echen hate lo que sea ya me acostumbré cuídense bendiciones que se ponga interesante no se echen